Cada 2 de febrero se celebra en Albolote la tradicional festividad del Día de la Candelaria, que este año se pasa al domingo 4 de febrero. Como es habitual, la jornada contempla la subida a Sierra Elvira hasta el Torreón y después celebrar una comida en la Placeta de la Reina, una fiesta pagana que cada vez se hace más popular entre los pueblos de la comarca. Este año las concejalías de festejos, juventud, medioambiente, ludoteca y seguridad ciudadana se reparte en la organización de un amplio programa de actividades para grandes y pequeños, entre ellas la elaboración de una paella gigante con bebida que costará 2 euros a beneficio de la Fundación UAPO de Enfermos Oncológicos. Como digo, es un día en naturaleza para disfrutar en familia, disfrutar entre todos los vecinos que allí nos encontremos y también como en un día solidario, porque desde la concejalía de fiesta se realiza una paella solidaria en beneficio de la asociación UAPO, que como sabéis es una asociación granadina que lucha y que ayuda a los pacientes oncológicos de la provincia y desde fuera de nuestra provincia. Tampoco faltará este año el microbus que desde la plaza del Ayuntamiento de 11 de la mañana a 6 de la tarde hará desplazamientos hasta la Placeta de la Reina para evitar tener que coger vehículo. Para todos los que prefieran subir a pie, como antaño lo hacían nuestros antepasados, podrán hacerlo a través de una ruta senderista con guía y en la que los participantes recibirán unas pinzas para practicar el plug-in, es decir, la práctica que combina el ejercicio al aire libre con la recogida de residuos. La salida de pie de la plaza del Ayuntamiento, que se repartirán unas pinzas para hacer la actividad del plug-in, que es la recogida de basura de nuestro monte y así por lo menos tenemos monte limpio y lo dejaremos limpio también a la vuelta. Juventud y Ludoteca han diseñado además juegos de orientación en el monte para los más pequeños de la casa, así como juegos tradicionales o música en directo. En cuanto a seguridad ciudadana, el área municipal organizará el tráfico durante la subida y bajada de la placeta de la Reina para evitar las aglomeraciones de vehículos. Para ello, agentes de la Policía Local, Protección Civil y Curroja estarán velando por la seguridad durante el desarrollo de la jornada. Finalmente, a partir de las tres y media de la tarde, se organizará una más teclar de zumba para mover el cuerpo tras la comida.